Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 73, ¿muy bien? Este ejercicio nos envía un estudiante de Argentina, ¿muy bien? Para que tú lo entiendas, yo lo voy a desarrollar de una forma tan sencilla, ¿muy bien? A ver, solución, vamos, concéntrate en el triángulo ABC, ¿muy bien? Si nos damos cuenta, en el triángulo ABC nosotros tenemos un ángulo de 12 y de 18. ¿Muy bien? ¿Qué te parece si para aprovechar este ángulo de 12 y 18, vamos nosotros a trazar lo que es el circuncentro? A ver, concéntrate, en esta parte vamos a decir que por acá pasa lo que es la circunferencia, ¿muy bien? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, hasta ahí lo único que hemos hecho es trazar la circunferencia. Pero, yo voy a llamar que el F sea el circuncentro. Vamos a decir que el F es el circuncentro. ¿Muy bien? ¿En qué nos va a ayudar este circuncentro? Pero, fíjate, si nosotros unimos el vértice F con el vértice A, luego unimos lo que es el vértice F con el vértice B. Bien, y para finalizar vamos a unir lo que es el vértice F con el vértice B. ¿Muy bien? Como F es circuncentro, lo que se va a cumplir es que los tres van a ser rayos, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Ahora, te estarás preguntando por qué nosotros trazamos lo que es el circuncentro, ¿verdad? Entonces, mira, si tú te das cuenta, 12 es un ángulo inscrito. Por lo tanto, esta longitud de arco debe ser 24. Ahora, ¿qué pasa cuando esta longitud de arco es 24 y este F es circuncentro? Este 24 se traslada automáticamente a este ángulo, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! A ver, ahora, otra cosita. Tengo 18. Ángulo inscrito. Esta longitud de arco, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser necesariamente 36, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ahora, como esta longitud de arco es 36, este ángulo, que es un ángulo central, ¿cuánto es su valor? 36, ¡claro que sí! ¡Listo! Ahora sí. Si nos damos cuenta, 24 más 36, ¿cuánto es? 60, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Como es 60, y fíjate en el triángulo BFA, es un triángulo isósceles. Del lado R, R, entonces, se ha formado lo que es un triángulo isósceles. ¿Qué pasa cuando yo tengo un triángulo isósceles y un ángulo de 60? Automáticamente me dice de que los otros ángulos necesariamente van a ser, ¿cuánto? 60, 60, y también lo que es este otro ángulo tiene que ser 60. ¿Listo? Porque 60 más 60 es 120, más 60 es 180. Ahora sí, yo te digo, a este radio vamos a reemplazarle nosotros con una culebrita, ¿listo? Pero, entonces, este otro rayito también sería otra culebrita, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Ahí está. Pero, si te das cuenta, el triángulo BFA es equilátero. Por lo tanto, este ladito también va a ser una culebrita, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ahora, quiero que te concentres en el triángulo FBC. ¿Qué tenemos? 24 y un ángulo 24. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que se ha formado un triángulo isósceles. Muy bien. Ahí está. Culebrita, este ladito, también tiene que ser una culebrita, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Ahora, ¿qué nos damos cuenta nosotros en el triángulo ABC? Tengo dos lados iguales. A los dos lados iguales, los ángulos adyacentes que tienen que ser, jóvenes, iguales, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Ahora, yo te hago una pregunta. Si este ángulo vale 24 más X, ¿cuánto debe ser el valor de todo este ángulo? 24 más X, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, este ángulo, ¿qué valor tendría, jóvenes? Fíjense, tengo 12. ¿Cuánto le falta para 24 más X? Le falta 12 más X, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Ahora, lo único que nos queda hacer es sumar. Este ángulo más este otro ángulo más este otro ángulo, tiene que darme ¿cuánto? Tiene que darme 180, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Entonces, vamos nosotros a desarrollarlo. Entonces, 54 más 18, ¿cuánto es? Serían 12, 72, ¿verdad? ¡Claro que sí! 72 grados más, tengo 24 más X, 24 más X, más 24 más X, ¿es igual a cuánto? A 180, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Tengo 24, 24, serían 72 más 48 más 2X, igual a 180, ¿verdad? ¡Claro que sí! Haciendo lo que es un esfuerzo sobrenatural, tendríamos que 2X va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? Tiene 180 menos 72 más 48, entonces, ¿cuánto sería? Sería 180 menos 120, ¿verdad? De donde 2X va a ser igual a ¿cuánto? A 60. El valor de X, por lo tanto, sería el valor de 30, muy bien, ahí está solucionado, marcaríamos la alternativa C como respuesta. Muy bien, jóvenes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos y estar pendiente a la resolución de este tipo de problemas. Un saludo, hasta Argentina. ¡Gracias!